Continuamos y me da muchísimo gusto el que el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, el doctor Raúl Cervantes, me haya aceptado una entrevista. Doctor, ¿cómo está? Bien, gusto saludarte. Bienvenido a Puebla, nuevamente. Nuevamente, estoy viniendo seguido. Sí, ya le gustó Puebla. Siempre me ha gustado, es una gran ciudad. Qué bueno. Procurador, hay temas importantes en donde Puebla se convierte en un escenario interesante para esta reunión de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina. ¿Cómo viene esta idea y por qué trabajando con otros países? Platicando con el Fiscal General de Colombia, que la intuición que teníamos por inteligencia en México era que se estaban vinculando grupos delincuenciales mexicanos con colombianos. Y que lo mejor era poder intercambiar información, generar grupos concretos específicos y poner objetivos específicos de bandas delincuenciales, uno para el crimen organizado y otro para la corrupción entre los dos países. Entonces, fui a Colombia, intercambiamos información y efectivamente había una vinculación, más de lo que nosotros pensábamos. A tal grado que le propusimos al Procurador Sessions que nos viéramos los tres en Washington, porque esto debe de ser de los tres países. Entonces, no se dio la reunión, porque desgraciadamente tuvo un accidente el Fiscal General de Colombia, que ahora ya viene en rehabilitación, pero así nos acompaña, el gran amigo Néstor. Pero hice el planteamiento con el Procurador Sessions hace un mes, mes y medio. De ahí, la intuición de platicar con magistrados procuradores europeos de cuáles habían sido los mecanismos ágiles, que le podemos llamar desinformales. O sea, quitarle la formalidad, desformalizar los procedimientos de cooperación internacional y generarla de una visión multinacional. Está la IAM, que es una organización de todos los agentes del Ministerio Público de Latinoamérica, pero no está Estados Unidos y Canadá, y hoy está Estados Unidos. Y Canadá participa en la siguiente por videoconferencia. España también estaba en videoconferencia, salvo el problema, desgraciadamente, el atentado terrorista de las Ramblas. Y Portugal y Reino Unido también te quería, pero pensaba que debían ser de septiembre porque es el periodo vacacional en Europa. ¿Qué te quiero decir? No es un tema de reunirnos, es un tema de flexibilizar la interpretación de los tratados internacionales tratándose de cooperación mutua, que al generar confianza entre los procuradores, grupos específicos de investigación, podemos dar resultados. En el discurso que dije, comenté un resultado concreto Costa Rica y México. Generamos un convenio, grupo de trabajo muy pequeño de investigación entre Costa Rica y México, tener esa carpeta abierta en tiempo real, en fotos le llamamos carpeta abierta rogatoria. Insistimos que esos indicios los podíamos usar como prueba y que estas pruebas podían alterar una de la prevención y de la orden de la prevención poder detener en pornografía infartil. Detuvimos a toda la banda en Costa Rica y en México el mismo día. Y por eso lo exaltaba. ¿Y qué se dio? Por la enorme confianza y un convenio de interpretación y agilizar y desformalizar todos los actos que se tienen, que pasan por las cancillerías, no todos los países como México tienen agregadurías dentro de las embajadas para poder hacer tus actos de manera más ágil. La velocidad con la que se ha globalizado el crimen es tan fuerte, tan importante, que tenemos que ir contra la corrupción sin duda, y es la posición de todos los fiscales. El tema del lavado de dinero que aplica para el crimen organizado y también para la corrupción. Las redes complicadas de la delincuencia organizada y la violencia que ha aumentado en toda la región motivo de lo que dicen la inteligencia americana, colombiana, mexicana, y ya estamos viendo de que toda la región, es que qué bueno que hubo paz en Colombia, pero esto ha generado de una manera muy importante el crecimiento de la producción de droga y esto ha generado violencia en toda la región. Y que tenemos que tener a un problema globalizado, soluciones globalizadas. La primera que fue ahorita del crimen transnacional, la verdad es que estuvo, y les reconozco, la apertura, el debate abierto, decidiendo nuestras necesidades, pero llegar a conclusiones claras, concretas, con plan de trabajo, objetivos y línea de tiempo, para que no quede en la retórica. Pero entonces esta es la primera reunión que se da a partir de que lo pensaron usted con el procurador de Colombia. Así es, platicando con él fue cuando empezamos a hablar a todos los países, tu servidor los empezó a invitar, y se puso tentativamente esta fecha, y trabajamos los últimos tres meses, y queríamos traer resultados, por eso el de Costa Rica, por eso lo de Colombia, que también vamos muy avanzando en varias investigaciones, y las mismas que estamos haciendo con los Estados Unidos, es generalizarlo. Bien decía hoy Panamá, si estamos hablando de trasiego de rutas, Panamá tiene que estar, y todo Centroamérica, porque lo usan. Entonces, sí hay una enorme confianza, y yo he trabajado muy a gusto con varios de ellos, tema Guatemala, Panamá, Brasil, Colombia, y nace de una relación personal, y de una visión de instrumentos internacionales, que la comunidad europea manejó muy bien, que nos asesoraron para ver el alcance que podía tener en la región, porque no tenemos el derecho supranacional que tiene la comunidad económica europea, y la comunidad europea, y poder trasladar estas figuras a la región, y estoy muy convencido de que lo vamos a lograr, porque desde la primera mesa, todos generamos la necesidad de quitar tanta formalidad, y que sea muy ágil, y las muestras y los resultados se han dado en casos muy concretos y muy sensibles. Mucho tiene que ver que Puebla haya sido el escenario, en Puebla se están dando temas de delincuencia, pero están trabajando bien gobierno estatal y federal, para poderlos combatir, y en estas prácticas, que dice que vienen de otros lugares a enseñarnos esos modos. Sí, estuve yo en Puebla, casi que será un mes y medio, me invitaron a dar una plática a empresarios sobre el sistema penal acusatorio, y ahí les hice varias reflexiones, y ese día se fijó la fecha, entonces me avisaron, y estando aquí, el gobernador muy generoso y el presidente municipal, me dijeron, hágalo aquí, y sí es cierto que es un reflejo, la coordinación entre niveles de gobierno, y la coordinación que tiene la Proveja en la República, con su delegación en el estado de Puebla, y con la Fiscalía General, ha sido muy benéfico, casos concretos, como la detención de un presidente municipal, respetando su presunción de inocencia, pero ya vinculado a proceso, del tema del robo de combustible, que le estaba afectando tanto al estado. En la conferencia de procuradores, la nacional, estamos generando, y votamos por unanimidad, la homologación de las 33 procuradurías, que significa que todos los procesos sean iguales, investiguen de la misma forma, es un esfuerzo para una década, el Banco Interamericano de Desarrollo dicen que es el esfuerzo institucional más grande que han visto en el continente. Nosotros somos un país federal, tenemos un sistema nuevo, y tenemos que homologarlo porque el Servicio Público de Procuración de Justicia es un derecho humano, y tenía que entonces surtirse de la misma forma, darse el servicio público, y cumplir con los fines y los objetivos del sistema constitucional y convencional, penal acusatorio, porque no podría haber un distingo de donde naces, o en donde vives, o en donde se comete el delito, que el Servicio Público de Procuración fuera diferenciado. Claro, este sistema de justicia penal que les comentó a los empresarios, mucha gente lo ve como contraproducente, porque quedan supuestamente libres, aun cuando ya los detuvieron, ¿qué pasa en eso? Y usted que es muy estudioso de la ley, fácilmente cómo desglosárselos para que lo podamos entender, ¿qué pasa? Para vincularte al proceso en el sistema penal acusatorio, primero hay que ver que ya tenemos instrumentos para ver medios alternativos de solución de controversias. Estados Unidos, una vez me preguntaron en el Departamento de Justicia, oiga, México tiene una percepción de impunidad altísima, y volteé y le dije, oiga, usted lleva en promedio el 3% de los actos delictivos a juicio, y escogen cuáles son para poder llevarlos a sentencia y persuadir a la delincuencia de que cuando decide litigar al Departamento de Justicia, va a ganar, pero el otro 97% lo soluciona por medios alternativos. Y me dijo, sí, ok, México nunca tuvo esos medios alternativos, ahí está su porcentaje. Y me dijo, le entendí. Nosotros tenemos que tener claro que la mayoría de los delitos deben de resolverse, la gran mayoría por estándar internacional, por medios de solución de controversias, y que decidir qué llevar a juicio deben ser los de mayor alto impacto, los que más dañan a la sociedad, y que con todo el rigor de la ley los lleves a una sentencia, y que son los temas de corrupción, trata, secuestro, todo lo que hace la delincuencia organizada. Pero todo lo demás no debería. Entonces la gente tiene la percepción de que los detienen y los dejan libres. No los dejan libres, los dejan... Sigue el proceso. Sigue el proceso y llevan el juicio en libertad. Hay un principio que es muy importante que interioricemos los mexicanos, que se hizo por la reforma. Ahí el principio es la presunción de inocencia. Antes lo tenías implícito, o sea, no decía la Constitución, presunción de inocencia. Lo tenías implícito de qué manera, perdón el tecnicismo, el estándar probatorio para vincularte al juicio penal era altísimo. Cuerpo delito de presunta responsabilidad, me gusta poner el ejemplo, era de 42 pisos. Hoy es de dos. Entonces si bajaste el estándar y quieres tener la prisión preventiva al mismo tiempo, lo único que puedes generar es injusticias. Y tenemos que proteger a la víctima y por eso el presunto responsable hay que cuidar mucho. Toda la investigación es secreta y todo el juicio es público. Tiene mucho más beneficios el sistema y sin duda todos los países, Chile, Colombia, Argentina, nosotros no vamos a hacer la excepción, hay segunda, tercera y cuarta generación legislativa del perfeccionamiento del sistema, pero siempre para evolucionar, no para involucionar. Claro, y hay que tomar en cuenta que la capacitación será importante. Así es, por ejemplo, la verdad es que la Fiscalía de Puebla es muy buena. Los próximos días les pedí autorización, son muy amables siempre aquí conmigo, voy a visitar a 10 de la República Mexicana, fiscalías o procuradurías, porque todas les hemos encontrado una buena práctica, pero para la homologación queremos encontrar las mejores prácticas que hay en distintas frases del país y la homologación. Y eso lo queremos extrapolar, lo queremos pasar también al internacional. La misma lógica que tiene coordinarte con las entidades federativas y la federación, tiene esa misma lógica de ir con los otros países en los delitos de alto impacto. Migración es igual, el tema de trata también, el tema de la droga también, el tema de tráfico de personas también. Debemos de tener visiones parecidas, muy homologadas, muy cercanos y apostarle al sistema. Muy bien, procurador, muchas gracias por aceptar la entrevista. Te agradezco muchísimo. Gracias, hasta la próxima.